Es Flow, y más Flow, y más Flow. Gracias por tanto apoyo People, el canal ha crecido de una manera impresionante, una manera tan impresionante que estoy sorprendido señores, muchas gracias por su apoyo, si eres nuevo suscríbete para que estés enterado de todo lo que pasa en el género urbano. Vamos con Emanuel, mejor conocido como Anuel AA, hace poco le hizo Karol G un supuesto juego, en donde pues al final no era un juego, era una broma, en donde le escriben un cuaderno, acá podemos ver, Tusa diciendo Emanuel a embobar como. Y ella le dice a Anuel que lo lea, de la manera en que ella se lo dice, y les pondré el video para que ustedes vean de qué trata la broma People. Listo, entonces dices, Tusa y lee la palabra, Tusa y lee la palabra, rápido, uno, dos y tres. Tusa diciendo, Tusa Emanuel, Tusa a, Tusa a embobar, Tusa como que. Ahora dices, Tusa la palabra y otra vez Tusa, Tusa diciendo Tusa, Tusa Emanuel, Tusa a, Tusa a, Tusa a, Tusa a embobar, embobar, Tusa, Tusa como Tusa. Ahora solamente lee la palabra, y ahora solamente lee la palabra, sin el Tusa. Yo que ridículo la tuve, Léelo. Dale la diga, que ridículo la diga, como un bugar, hermano, diciendo Tusa. No, no, dale la diga, eso es el chistema mierda que he visto en mi vida. Que boca, tusa. Listo, entonces dices, Tusa y... Y ahí lo tienen People, supuestamente era un juego, pero terminó siendo una broma. Y pues, pudimos observar ahí, en un pedazo del video, que no se le entiende qué dice Anuel, si alguien sabe qué dice Anuel, déjalo en el área de comentarios, por favor, para que sepamos qué dijo. Y lee la palabra, Tusa, y lee la palabra, rápido, uno, dos y tres. Tusa diciendo, Tusa, Emanuel, Tusa, ah, Tusa, embobar, Tusa, como que... Ahora dices, Tusa, la palabra, y otra vez Tusa, Tusa, la palabra, y otra vez Tusa. Dale. Tusa diciendo, Tusa, Tusa, Emanuel, Tusa. Más rápido. Tusa diciendo, Tusa, Tusa, Emanuel, Tusa, Tusa, ah, Tusa, Tusa, embobar, Tusa, Tusa, como Tusa. Ahora solamente lee, y acá, y acá, para acá, sin el tuta. Ahí, en todo ese pedacito, no se le entiende nada a People. Si alguien adivina qué fue lo que dijo, dejarlo en el área de comentarios. Tusa, que ridícula, tu eres. Léelo. Dale, déjate, déjate, déjate. No se le entiende nada a People. Como embobar a Emanuel diciendo, Tusa. No, que, esa es la ridícula. Es el chistema de mierda que he visto en mi día. Qué boca tuera. y ahí lo tienen people como en bobar de manual diciendo tuza, una pequeña broma de Karol G para Anuel me parece bien porque es parte del convivir de una pareja people eso está muy bien se les ve bien a ambos y con esto concluimos con Anuel WA y Karol G people no olviden seguirme acá en mi cuenta de instagram, me encuentran como flow y más flow facilito para que estén enterados de todo lo que sucede en el género urbano people antes de despedirme totalmente nuevamente quiero darles las gracias por todo el apoyo brindado people sin ustedes todo esto no sería posible prometo mejorar prometo seguir mejorando people para que ustedes tengan contenido de calidad gracias a todos nos vemos en el próximo video gracias por visitar mi canal es flow y más flow y más flow Gracias por ver el video.